Mi nombre es Erick Javier Inestrosa, estudié en la Universidad de San Pedro Sula, la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Es un cortometraje que toca el tema de la violencia contra los jóvenes. Tener planteado todas las locaciones, los actores, estar totalmente preparados para que el tiempo se aproveche al máximo. Estos son los equipos seleccionados que demostrarán su talento hombro a hombro durante 25 horas continuas de producción. ¿Quién será el ganador? Proyecto 25, promoviendo el talento nacional.